... Fue la estocada que marcó el final de una década de terror. Esta sanguinaria organización criminal fue desarticulada tras una mega operación que logró capturar a 22 de sus presuntos integrantes en las ciudades de Chiclayo, Cusco, Cajamarca y Lima. A ellos se les acusa de extorsionar a empresarios lamballecanos a cambio de no atentar contra sus vidas. No, no solamente se robó la construcción civil, al transporte, a la pesquería, a restaurantes, utilizaban armamentos para impactar en sus domicilios y pedirle escupos de 5.000, 10.000, 15.000 mensuales. El personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad refiere que esta agrupación delictiva se habría organizado nuevamente en el año 2019. Esta organización se ha caracterizado, ¿por qué? Porque son los remanentes del viejo Paco, de la gran familia. No han aplicado el mismo modo su operando para efectos de poder tener una hegemonía territorial. Tras la caída de Aureliano Ángeles Bonilla, alias Viejo Paco, en el 2012, la batuta habría recaído sobre Jesús Antonio Córdoba Castillo, conocido con el apelativo de Toño, un hombre que tendría un perfil criminal similar a su antecesor. Era un tipo frío, un tipo que mandó a ejecutar a cuatro integrantes de las bandas rivales y esto originó que él salga de Chiclayo por temor, porque también ya lo querían atentar contra él y se va al Cusco. Él se habría encargado de reclutar a una nueva generación de criminales que rápidamente recuperaron el control en el norte, ejecutando asesinatos. Se presume que ellos estarían detrás del homicidio de Gianfranco Guevara Castro, alias Chuck Norris, a quien dispararon cuando se encontraba en un mototaxi, hecho ocurrido el pasado 16 de marzo. Porque han matado a cuatro integrantes de otras bandas criminales. Banda que se les enfrentaba, utilizaban sicarios para asesinarlos y han dejado heridos mortalmente a otros cuatro más. Entre sus filas figura Jordi Núñez Ullón, quien a sus 18 años formaba parte de su temido brazo armado. Porque había un miembro del ejército que estaba al interior de una unidad militar, hemos podido obtener información, era un sitario activo de esta organización. Se pudo identificar también a Josmel Damián Sipión, un miembro de la Policía Nacional, entre los colaboradores de esta red de criminales. Por dar pues aportes de su conocimiento, han tenido llamadas vinculatorias, han tenido actos preparatorios, entonces también está dentro de la medida. Había llamadas vinculatorias de los penales, cabecidas con los abstenientes, los abstenientes con los sicarios, sicarios con sus agraviados. Tranquila, tranquila. Durante esta mega operación se incautaron celulares, vehículos, armas, municiones y droga. Hemos podido formar una red vinculatoria entre ellos. Había llamadas vinculatorias de los penales, cabecidas con los abstenientes, el lugar teniente con los sicarios, sicarios con sus agraviados. Se estima que Jesús Córdoba Castillo y sus secuaces habrían amasado ganancias ilícitas que superan el millón de soles. Ellos serán procesados por tenencia ilegal de armas de fuego, robo agravado, marcaje y sicariato.